Desde siempre me gustó la matemática, la investigación y tratar de entender cómo funcionaban las cosas. Con mi abuelo en particular, que era una persona súper ingeniosa y súper de hacer cosas con las manos, me encantaba hacer experimentos ya desde muy chiquitita. Creo que mi abuelo fue mi gran inspiración en todos los veranos que pasé en Córdoba con él, desde hacer una radio galena, un proyector y diversas cosas. Y después mi papá que era ingeniero y supongo que también sus libros técnicos fueron fuente de inspiración para algunas cosas.